17 de abril del 2024 y voy a empezar diciendo que hoy es un día agridulce porque como saben mi balsita perdió y se eliminó de la champion anterior. Se eliminó de la champion, no quiero ni hablar del tema. Ahora bien, dije agridulce porque hoy es miércoles y los miércoles a las ocho y media. Es mi programa en vivo Pogseo 101, así que suscríbase al canal de YouTube, suscríbanse y sintonicen el programa todos los miércoles a las ocho y media. Ahora sí, el mañanero va a comenzar. Amanda Serrano a Netflix. Sí, así como lo escuchan, la campeona en siete divisiones y es campeona indiscutida de las 126 libras estará en Netflix y no para protagonizar ni una serie ni una película, sino para pelear. Asimismo, Amanda tendrá su revancha ante Kathy Taylor en Texas y será el próximo 20 de julio en vivo desde la plataforma Netflix. Y esto dijo la campeona al anunciar el combate. Finalmente les daré lo que les prometí a mis fans, una revancha con Kathy Taylor. Yo quería hacer la pelea a 12 asaltos y tres minutos, pero Kathy quería de 10 y dos minutos. Y como ella es la campeona, lo haré como ella lo pide. Siento que gané la primera pelea y no me dieron la decisión. Esta vez no se lo dejaré en las manos a los jueces. No verán una dulce Amanda. La mentalidad de Guerrera estará activada esa noche. Te veo pronto. Katie terminó diciendo la campeona. Interesante y puede que sea un poco peligroso y de mucho respeto hacer eso en que Amanda Serrano prácticamente va a subir de 126 a retar a Kathy Taylor en las 140 libras. Prácticamente subirá tres divisiones. Le hará eso bien. Será mal. Podrá como quiera. Eso lo vamos a estar analizando esta noche en el podcast que le anuncias al principio. Ryan luce gordo. Eso dijo Devin Haney luego de un cara a cara que tuvieron ayer y donde hubo hasta bofetadas en medio del careo. Y esto fue lo que dijo el campeón CMB de las 140 libras. Luce lucía como que pesado. Parece que no está ni cerca del peso. ¿Verdad? El mundo me verá exponerlo. Es un payaso. Él es un fraude. No es el verdadero negociante. Él no se toma esta mierda en serio. Yo soy un estudioso del boxeo. Soy un verdadero profesional y lo demostraré. Y la verdad es que sí. Ryan. Por lo menos lo que yo vi ayer los videos se vio. Los que estén así súper gordos, pero se nota que no está cortando peso en estos momentos. No están en proceso de cortar peso y más cuando el pesaje va a ser ayer. Si estamos contando ayer. Y va a ser va a ser en tres días. Ya hoy miércoles va a ser en dos días. O sea, está raro como está luciendo Ryan García en cuestión físicamente hablando. B-Ball está sobrevalorado. Eso piensa el ex campeón mundial ucraniano Alexander Gozodik. No es Ucic. Gozodik. Y dijo, me parece que es una buena pelea. Yo no he peleado ni he hecho sparring con B-Ball. Así que no sé cómo él podrá lidiar con la pegada de B-Ball. B-Ball tiene un gran juego de piernas. Pero B-Ball, pero B-Ball sabe muy bien cómo cortar el ring. Creo que B-Ball va a lograr mantener a B-Ball cerca de las cuerdas. Si ustedes ven la pelea de B-Ball con Canelo, Canelo no tuvo problemas para correrlo en las cuerdas. El problema para B-Ball es que la pegada de B-Ball está en otro nivel. Con todo respeto para Canelo, pero él no, él no es tan fuerte como B-Ball. Ahí es donde creo que B-Ball tendrá el problema en mantener lejos a B-Ball y su pegada. Puede que sea una pelea muy pareja, pero si tuvieran que apostar dinero, yo lo apostaría en B-Ball. Sí, es cierto que B-Ball es un gran peleador, pero pienso que está sobrevalorado. Es un buen boceador, pero creo que la gente lo ve como un invencible y no creo que sea así. Tampoco pienso que B-Ball piense eso. Dijo el ucraniano que sí puede que esté hablando con autoridad, ya que él peleó con B-Ball y como todos los rivales de B-Ball, terminó noqueado. Así que si te gustó esto, recuerda suscribirte al canal de YouTube el filósofo del boceo o pronto la cabeza de rodillas. Así que busque en toda plataforma el filósofo del boceo, especialmente YouTube, Instagram y Facebook. Así que dale, es gratis. No sean tan buena gente. Chao.